si la memoria no me falla habíamos quedado en la constitución de 1925 no recuerdo si la abordamos completa chiquillos, la memoria es frágil no obstante nunca está de más repasar un poquito lo que estuvimos hablando ¿no? lo que tenemos que entender de este texto constitucional es que establece en Chile un sistema de carácter presidencialista ¿qué quiere decir eso? que la máxima autoridad del país y la autoridad que va a tener un mayor poder un PSOE específico va a ser el presidente de la república ¿no? de hecho recuerden que previo a esto habíamos vivido una época de parlamentarismo en Chile donde el congreso había impuesto su voluntad por sobre el presidente ¿ya? y para evitar dichos vicios propios del parlamentarismo se establecieron una serie de mecanismos chiquillos para evitar esta estrategia o mecanismos de control uno de ellos fue que si no se aprobaba la ley de presupuesto en Chile el estado funcionaba con la ley de presupuesto del año eh anterior ¿ya? o sea la que hubiese sido aprobada anteriormente por ejemplo para evitar en el fondo esta manipulación con eh la ley de presupuesto se eh endurecieron los requisitos para eh citar a una eh en el fondo construir una acusación constitucional para evitar rotativas ministeriales entre tantos otros elementos ¿ya? lo que si no cambia es que Chile va a estar conformado nuevamente por tres poderes del estado ¿ya? ejecutivo, legislativo, judicial el poder ejecutivo establece que el presidente de la república va a tener una dotación de seis años en el cargo ¿ya? importante seis años sin reelección automática ¿ya? no es como en Estados Unidos por ejemplo que los presidentes tienen pueden optar a una reelección automática ¿ya? aquí no no existía esta idea de reelección sino que tenía que cambiarse de presidente ¿ok? se elegía vía votación directa es decir yo iba a la urna al local que me correspondía votar llevaba mi cédula de identidad permiso la cédula de identidad o carnet y votaba ya en el lugar que me correspondía y el voto era secreto y yo marcaba una opción presidencial y teníamos que lograr mayoría absoluta ¿qué es eso? el 50% más uno del universo total de votos si votaban 10 millones el 50% más uno son 5 millones de votos más uno o sea 5 millones un voto ¿no? si no se lograba esa mayoría absoluta tenía que el congreso en el fondo decidir quién iba a ser el presidente es decir si iban a aceptar la voluntad de esta mayoría que no lograba el 50% más uno o no de hecho muchos presidentes como en el caso de Jorge Alessandri o el mismo Salvador Allende fueron ratificados por el congreso porque nunca lograron el 50% más uno lo cual era bastante difícil en esta época ¿ok? el ejecutivo tiene cargos de exclusiva confianza que no son cargos electos popularmente en este caso entran aquí los ministros los subsecretarios los directores provinciales en esta época los gobernadores de las provincias ¿ya? son cargos designados por el presidente ¿por qué? porque requieren ser funcionarios de confianza de esto o sea no puede ser cualquier pelafustán que llegue y tome ese puesto no alguien que diga yo como presidente creo ciegamente es lo que va a hacer este tipo si este tipo firma un documento yo creo que lo va a hacer bien ¿ya? hasta el día de hoy sigue existiendo esta figura de cargos de exclusiva confianza de hecho todo gobierno republicano lo tiene los ministros que son los las personas escogidas por el presidente para asesorarlos apoyarlos en una determinada área de la gestión del país son cargos de confianza ¿ya? en cuanto al poder legislativo chiquillos cabe recordar que el congreso chinos era bicameral y sigue siendo bicameral bi viene de dos ¿ya? cameral viene de cámara o sea tiene dos salas ¿ya? de sesión la cámara de diputados y la cámara del senado cabe recordar que si tuviéramos que establecer alguna jerarquía entre ellos los más relevantes son los senadores ¿ya? porque duran más tiempo y tienen otras atribuciones en específico hasta el día de hoy ¿ya? eso probablemente lo abordaremos me diría en la parte final del año cuando hablemos un poquito de formación ciudadana y también chiquillos algo súper importante es que se establece la incompatibilidad parlamentaria ¿qué es esto? es en palabras simples que yo no puedo ser ministro y al mismo tiempo ser senador o diputado no puedo ostentar dos cargos públicos a la vez no puedo ser alcalde y presidente al mismo tiempo o soy alcalde o presidente soy ministro o diputado o senador ¿ya? no puedo ostentar más de algún cargo si se puede dar de que existan biministros ministros que ocupen dos carteras dos ministerios eso si se puede dar pero en cuanto a que sean de poderes del estado diferentes no se puede y por último y no menos importante el poder judicial su principal característica es la independencia es decir el poder judicial se mantiene independiente frente al ejecutivo y al legislativo esto evita en la teoría que existan elementos de corrupción de tráfico de influencia donde yo pueda si estoy siendo por ejemplo como yo un delito y soy senador y al mismo tiempo el poder judicial no va no tiene que tener ningún vínculo de cercanía conmigo el funcionario para evitar para evitar chiquillos caer en actos de corrupción chiquillos empezamos como hace cinco minutos ya empezamos justito a las tres y cuarto bueno un poquito más tarde entre el salud y la presentación estamos todavía en esta diapositiva no la hemos cambiado si llegaste atrasado sacale un pantallazo por favor y después te pone al día ya y a nivel general chiquillos tenemos que establecer que Chile se consolida como un estado laico que significa eso que no tiene religión de estado cuando nosotros hablamos del siglo diecinueve hablamos de que Chile tenía era un estado confesional católico es decir tenía una religión de estado ahora ya no y esto marca la separación de aguas entre lo político y lo religioso a menos en un nivel del discurso de la teoría sabemos que en la práctica no va a ser tan así que la política y la religión va a seguir metiendo su nariz y su bandito en la política pero en el discurso ya no tenía que ser así durante en esta constitución se establece el tricel el tribunal calificador de elecciones que en el fondo lo que hace es regularizar el proceso eleccionario es una institución que se va a preocupar que las candidaturas cumplan que se compren los requisitos ya también va a ir muy de la mano con el servicio electoral con el CERVEL actual CERVEL ya que es quien lleva en la actualidad a cabo los procesos eleccionarios el tribunal calificador lo que hace es certificar que el proceso eleccionario se haya llevado en orden y que en el fondo no exista vicio alguno que no exista posibilidad alguna de que se hayan modificado los votos se hayan cambiado las urnas se hayan comprado los votos como ha sido ocurrido en el pasado y por último a nivel territorial nuestro querido y hermoso país se divide en provincias y en comunas no existía la idea de región como nosotros decimos región de Valparaíso no existía pero si hablábamos de la provincia de Valparaíso la provincia de La Concagua del Valle de La Concagua donde se encontraba Quillota Los Andes cuando la división era diferente del país no existía la división actual que tenemos que es de región provincia comuna bien aquí chiquillos lo que tenemos es una fotito una imagen de la constitución política es del año 1925 o sea es de la época si ustedes se dan cuenta que tiene el logo Cámara de Diputados en el fondo era un documento probablemente que estaba en la biblioteca del Congreso ¿por qué coloqué esta imagen? porque me sirve para poder introducir esta definición ustedes deben conocer o deben manejar que es ¿qué es una constitución política? porque hablamos de la constitución de la constitución de la constitución ¿qué es esa cuestión? se come se fuma se toma se inyecta hay casos donde no existe una constitución como tal sino que existe un derecho de tradición como es en el caso de Inglaterra es un derecho que se vive y en otros casos está escrito en papel como en nuestro caso siguiendo la herencia de Estados Unidos que fue uno de los primeros países que tuvo una constitución como tal escrita establece en el fondo un documento escrito que establece las normas fundamentales para el funcionamiento del país eso suena súper en el aire es como ¿qué es esto? lo vamos a aterrizar por ejemplo ¿qué autoridades van a existir en un país? presidente ministro subsecretario director de servicios secretario regional ministerial funcionario de aduanas instituciones registro civil aduanas servicio electoral tribunal calificador de elecciones servicio impuesto interno contraloría ¿qué poderes del estado van a existir? ejecutivo legislativo judicial ¿cuáles van a ser los principios básicos del funcionamiento del país? que todos somos libres en condición de igualdad y derechos que protegemos el derecho a la vida eso es lo que dice la constitución chilena chiquillo el derecho a la propiedad privada proteger el derecho a la educación libertad de culto libertad de enseñanza bla 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 en el fondo toda la estructura que tiene un país un estado está sostenida en una constitución ¿ya? ¿por qué? porque es el marco que nos va a permitir coexistir como sociedad toda la legislación que existe en este país está basada en los principios que defiende o promueve la constitución política del país si no está alineado con eso la ley es inconstitucional ¿ya? por ejemplo en la constitución política de la república se establece que el poder ejecutivo es el único en específico el presidente es el único que tiene la potestad tiene el poder de promover proyectos que signifiquen un gasto público o sea que signifiquen un gasto de dinero es por esos chiquillos que fue tan fue tan polémico el tema del retiro del 10% de la AFP porque generar ese retiro significa un gasto público ¿cómo? por ejemplo muchos de nuestros fondos previsionales están invertidos ¿ya? y son prestados a los grandes bancos si a ese banco cuando tú vas a pedir un crédito te pide miles de documentos y te cobra una tasa de interés pero ¿espantosa? tu plata está restada ahí está invertida ahí si yo como digo ok saquemos este 10% lo que genera es desestabilizar la economía y en el fondo el estado va a perder el fondo por lo cual estoy afectando el gasto público y es por eso que es inconstitucional o fue declarado fue declarado por el tribunal constitucional inconstitucional el proyecto del segundo retiro de la AFP que promovía la pabena Giles con otros diputados pero sí se aprobó y se válido el que propuso el gobierno ¿por qué? porque el ejecutivo si tiene el poder de eso y profe ¿dónde está establecido todo eso que usted me acaba de decir es la constitución por eso es tan importante saber qué es ahí hay una explicación muy básica muy simple de lo que vendría siendo una constitución política ¿ya? bien luego abajo te coloco respondo en tu cuaderno ¿qué elementos caracterizaron la constitución de 1925? considere los tres poderes del estado y las disposiciones generales ¿ya? en el fondo el esquema que está en la diapositiva anterior tienes que utilizarlo como referencia para hablar de qué qué elementos caracterizaron al poder ejecutivo cuál es el legislativo y cuál es el judicial en el caso del judicial recuerden la independencia de este poder del estado frente a otros ¿ya? no me dejo en el fondo influenciar por la clase política ni por ser el presidente si hay que juzgar se juzga en base a derechos recuerden que sea el principio del poder judicial la justicia es ciega no se deja guiar por las pasiones y va a fallar en base a derechos y es por eso también chiquillos que uno muchas veces cuestiona los fallos judiciales cuando son sobre todo casos populares o casos que que tocan la fibra sensible de la sociedad y entonces te das cuenta que no fallan en lo que pedía la gente porque no están fallando en base al clamor popular sino que fallan en base a derechos y si el derecho dice que no corresponde no corresponde de hecho nuestro sistema judicial dice que yo tengo que tener pruebas concretas fehacientes irrefutables de que una persona cometió un delito para ser condenado o sea si las pruebas no son consistentes yo no puedo condenar a una persona como culpable ¿y eso por qué? porque en el pasado eso ocurría y la gente reclamaba también de cómo van a condenar a esta persona si no tienen pruebas y hay gente que pasó años décadas en la cárcel sin dinero para evitar eso prefirieron cambiar el sistema ¿ya? y así con el legislativo el ejecutivo chiquillos tienen que ir desarrollándolo ahí ustedes con mucho cariño con mucho amor ¿ya? tranquilamente cuando tengan tiempito ¿ok? dudas preguntas sobre estos chiquillos algo que quieran aportar alguna inquietud que tengan los escucho los leo por si alguien quiere aportar con algo en la conversación mami hoy profe y yo sabe que cuando hablaban de la constitución política de verdad que yo no sabía qué es lo que era y no sabía qué es lo que iba a ir a votar de hecho estimada pero gracias por la contación de hecho pasa mucho chiquillos nosotros escuchamos hablar sobre muchos conceptos no tenemos ideas qué son por ejemplo ¿qué es el Estado? cuando hablan del Estado ¿qué es? ¿qué es esta cuestión? cuesta en el fondo aterrizar y hacer que los conceptos caigan como a nivel de ciudadano común claro quizás yo te puedo explicar yo lo puedo entender porque me obligaron en la universidad a estudiar y a aprenderme estas cosas o de leer sobre esto pero evidentemente ustedes no tienen por qué ser obligados a lo mismo por lo tanto lo que intentamos hacer acá es que esto aterrizarlo a la expresión más simple para ustedes de hecho la constitución es ese librito que establece las normas de hecho nosotros probablemente a final de año vamos a tener una clase sobre constitución y vamos a ver cómo está compuesta por dentro qué capítulos la componen en términos general de qué habla cada uno de ellos y es súper normal que pase chiquillos si a ustedes les pasa lo mismo es común yo creo que si yo tuviese la oportunidad de salir a la calle y preguntar qué es una constitución todos me dirían el librito lo cual no está mal pero en el fondo qué es lo que es en sí en su esencia es esto de qué es lo que se trata en sí es que de hecho eso es lo que nos cuesta entender porque vuelvo a insistir son conceptos muy teóricos muchas veces que quedan muy en el aire que a uno nunca se lo explicaron de hecho a mí tampoco me lo explicaron en la escuela era como la constitución ah listo pero es eso de hecho cuando nosotros lo revisemos vamos a ver que el capítulo 1 habla sobre los principios fundamentales del país donde por ejemplo el artículo 2 que plantea que se va a proteger la vida toda vida en el fondo es la que ese artículo es el que entra en contradicción por ejemplo con que se pueda aprobar una ley de aborto libre para toda mujer quien quiera hacerlo hasta X semanas de gestación porque tampoco es que la interrupción del embarazo vaya a ocurrir cuando tú tienes ocho meses y medio de embarazo sino que se establece un límite pero eso va en contra del artículo 2 para los sectores más conservadores y eso traba la conversación por ejemplo fue lo que pasó cuando decía que la familia era el núcleo fundamental de la sociedad fue un tema por ejemplo sacar la ley de divorcio en Chile por ese artículo porque los sectores más conservadores alienados por la iglesia católica y otras religiones que como vamos a destruir la sociedad chilena vamos a vivir en el caos y eso te dicen que íbamos a vivir en el pecado prácticamente y no fue así Chile no murió Chile no se quemó no se cayó de hecho yo creo que fue hasta positivo porque cuando las relaciones de pareja no funcionaban podías cortar por los años y sabes qué camino separado y buena onda porque recuerden chiquillos que también uno de los grandes problemas que ocurre a veces es cuando se fuerzan las situaciones y terminan en situaciones trágicas de violencia y de violencia severa no es no sé como que te mire feo sino que de verdad graves chiquillos cosas de que ustedes vean muchas noticias y hay otros temas que van surgiendo para que se den cuenta un poquito de cómo funciona el tema bien vamos a hablar del presidencialismo en Chile aquí esto yo no lo tenía de esa forma aquí el el profe Víctor se pegó la lata que yo no me quise tomar que fue devoré en la cara de los presidentes ya pero para que ustedes se vayan ubicando el presidencialismo en Chile va de 1925 a 1973 o sea parte con la constitución de Alessandri y termina con el golpe de estado el 11 de septiembre aquí ustedes ven una serie de guapetones que son los presidentes ya hay algunos que se repiten por ejemplo Carlos Ibañez se repitió el plato dos veces Alessandri estuvo en la época del parlamentarismo ya eh incluso el hijo de Arturo Alessandri fue presidente también Jorge Alessandri ya vamos a partir cronológicamente chiquillos es solamente este listado es para que ustedes se ubiquen ya de los presidentes no vamos a definir cada uno de ellos porque estaríamos probablemente dos semanas o más ya partimos con Emiliano Figueroa Carlos Ibañez del Campo el mismo Carlos Ibañez que participó en el ruido de sables la época de ahí está en la foto ya cuando está más viejito pero sirve la época de anarquía o inestabilidad política que ocurre en Chile gracias al contexto de la gran crisis del 29 Chile llegó a estar quebrado chiquillos o sea Chile no tenía plata para pagar sus deudas ya es una situación donde si hubiese sido Chile una casa le habrían expropiado todo lo de la casa para pagar las deudas todo arremate para cubrir la deuda llegamos a ese nivel realmente estuvimos en la B compadre en la B en la C en la Z peligrando más que el colo al final del año pasado hacia ese nivel de peligro logramos salir adelante con Arturo Alessandri ya quien llegó a ordenar la casa se dice coloquialmente lo que se dice a apretar el cinturón a reducir el gasto público lo cual trajo problemas con los empleados públicos que vieron disminuido su sueldo lo que generó tensiones con estos empleados luego viene la época de los radicales con Pedro Guirre Cerda Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla los dos primeros Pedro Guirre Cerda y Juan Antonio Ríos fallecen antes de terminar su mandato Juan Antonio Ríos le faltaban unos pocos meses para terminar su mandato Pedro Guirre Cerda falleció aproximadamente a mediados de su mandato con estos tres gobiernos radicales chiquillos Chile tuvo la oportunidad de verdad de convertirse en un país industrial en una potencia a nivel regional intentamos desarrollar industrias creamos empresas estatales ya importantes que probablemente si son viejitos como yo de treinta y algo algunas les podrán sonar como la CTC la compañía de teléfonos de Chile les podrá sonar Chile Films donde se grababan muchos programas de TV tal vez te sonará Llanza del Azúcar también es creado en esta época ya o sea se crearon empresas industrias estratégicas finalmente el cuento no funcionó mucho chiquillos principalmente por temas políticos por temas de mentalidad de la época quiero detenerme un poquito también a hablar de Pedro Guirre Cerda quizá para muchos es el mejor presidente que pudo haber tenido este país el tipo era profesor de hecho creo que el único presidente de este país que ha sido profesor de colegio él él tenía un lema que hasta el día de hoy sigue siendo recordado que es gobernar es educar fue un presidente que le puso el énfasis a la educación él entendía algo que hasta el día de hoy la clase política no entiende o no quiere aceptar que es que la educación es la llave para el éxito de los países hay países chiquillos que durante esta época 1940 eran infinitamente más pobres que Chile Corea del Sur Japón estaba siendo azotado por una guerra Singapur Indonesia Finlandia eran países pobres ¿ya? pero mirando la educación como un eje para en el fondo progresar para crecer crecieron por chiquillos y son modelos para nosotros ¿cómo llegaron tan alto? piensa tú que por ejemplo las principales tecnológicas del mundo están en Japón y en Corea Samsung LG Sony por ejemplo no sé si me pueden quedar otras Daiwo las automotrices como Suzuki Toyota Nissan Japón Corea Finlandia siempre diciendo el modelo educativo finlandés o luego espectacular la Nokia que si son viejos como yo también se acordaron de los celulares Nokia el mítico ladrillo Nokia Singapur con su método Singapur para aprender aprendizaje de matemáticas que se ha expandido por el mundo se enfocaron en la educación y crecieron Pedro Guirre Cerva quiso hacer eso pero su legado no continuó ¿ya? y por eso pagamos el pato hoy en día ¿cachai? o sea piensa tú que me está saliendo un poquito el tema pero sirve para en el fondo también abran un poquito el como el el ángulo de edición pienso en que usted hoy en día Chile cuando exporta cobre exporta la verdad ya ni siquiera está exportando las barras de cobre el lingote está exportando el concentrado de cobre el polvillo que se saca y nosotros lo más bien que después compramos elementos electrónicos con circuitería hecha en cobre ¿y por qué no producimos una circuitería acá? no hacemos las placas ¿ya? si también tenemos semiconductores que nos permiten hacer por ejemplo transistores que son fundamentales para la electrónica y convertieron en una potencia tecnológica de la región lo más cercano que estuvimos de eso fueron las teles Boloco del papá de la Cecilia Boloco que se ensamblaban acá ni siquiera se construían las partes acá o sea eso te habla de un tema de mentalidad que se viene arrastrando desde comienzos de nuestra historia que es poca visión de futuro por parte de la élite para solucionar los problemas que tienen la gente ¿bien? bueno pero radical Pedrito Juan Antonio Gabriel González Videla luego Carlos Ibañez del Campo se repite el plato y vuelve a ser presidente ¿ya? él gobernó una época de inestabilidad intentó ahí eh insertar lógicas neoliberales a nivel de economía con la misión Kemerer eh no no es la misión Kemerer es la misión Klein Sachs perdón la misión Klein Sachs es eh integrar un poquito de economía de libre mercado lo que se conoce como neoliberalismo en la actualidad luego tenemos a Jorge Alessandri el presidente del terremoto del 60 y del mundial del 62 ¿ya? le decían el paleta era un presidente bien particular don Jorge porque él vivía cerca de la moneda y él se iba caminando a la moneda es como si ustedes se fueran caminando a su trabajo él hacía exactamente lo mismo y ustedes creen que le gritaban algo le irían a tirar algo piensen ustedes si Piñera podría ir caminando al trabajo a la moneda podría llegar caminando el tipo no llega de partida o llega todo con huevos con agua con tierra eso te habla de que la política antes era de otra forma el tipo era un tipo sencillito y se le consideró un gobierno de empresarios de tecnócratas que le llaman o sea de tipos que no estaban cercanos a la política como tal sino que más bien cercanos a lo que es el empresariado muy clásico de los gobiernos de derecha de corte más liberal ¿ya? si ya lo pensamos sería un gobierno como el de Piñera ¿ya? cercano a Renovación Nacional o a Evópolis con una derecha más bien económica luego tuvimos a Eduardo Frei Padre Eduardo Frei Montalva el primer presidente demócrata cristiano él es de los pocos casos de presidentes que yo recuerdo quien ganó por mayoría absoluta en primera vuelta Frei Montalva arrasó en las elecciones principalmente porque dígame Catherine quiere decir algo creo la pregunta ¿sabe qué es lo que yo creo? que en esos años se respetaba mucho los presidentes se respetaba mucho al presidente que había que ahora no pasa sí eso también eso tiene hay que complementar la respuesta eso tiene que ver también con la calidad humana de las personas ¿ya? estos tipos tenían aura de estadista eran tipos serios eran tipos que no tenían media tinta ni ni tan a ver ¿cómo te voy a explicar? el presidente actual si lo queremos ver él no inspira respeto porque de hecho es una persona que ya per se es cuestionable porque el tipo de dice es cara en la cárcel y no es porque me caiga mal sino porque el tipo cometió un delito cuando era gerente del Banco de Talco un delito tributario y eso se paga con cárcel y su hermano la misma ministra de justicia de la dictadura lo dijo el ministro el hermano de Piñera José Piñera el que instaló el tema de la AFP en Chile fue a hablar con ella para que le levantara la sanción judicial ¿ya? eso ya ya genera esto además su manera que son hoy en día los políticos son mucho más padre-gatica predican pero no practican hablan por ejemplo de austeridad fiscal y gastan sumas gigantescas de dinero en sectores que no son relevantes hablan por ejemplo piensen ustedes vamos a apoyar a la clase media ¿qué apoyo le llegó a la clase media chiquillo la clase media real? que no fuera chiquillo saquen su seguro de cesantía ¿el ingreso familiar de emergencia te alcanza para cubrir las necesidades de una familia? no para nada por eso digo en el fondo el desprestigio de una figura política no es porque sea político sino porque lo que dicen no se condicen con lo que hacen lo que prometen en campaña no es lo que logran en la realidad y está bien no se logra un 100% pero no puede lograr cero tampoco ¿ya? por ejemplo cuando hablan del cuidado del medio ambiente y no firman el tratado de Estazú que en el fondo busca proteger nuestro medio ambiente nuestra biósfera las zonas que tienen vegetación endémica no lo hacen ¿por qué? porque no les conviene a las constructoras que pagan millones o sea eso en el fondo hace que la clase política se desprestigie ¿ya? eso lleva que en el fondo la política per se esté desprestigiada Dios con esta época también pasó como ejemplo cuando Carlos Ibañez llega a su segundo mandato él llegó porque la clase política chilena tradicional estaba desprestigiada tras el gobierno sobre todo de Gabriel González Videla que dejó al margen de la ley el partido comunista con la mítica ley maldita ¿ya? o sea ha ido ocurriendo claro quizás no lo recordamos y tampoco lo vamos a abordar ahora con tanto de la ley pero sí han existido momentos de la historia en los cuales la clase política ha sido desprestigiada y ha sido castigada un ejemplo de eso fue la segunda elección de Carlos Ibañez del Campo cuando la política estaba tan desprestigiada que eligieron a un independiente es similar a lo que ocurrió en Valparaíso el dos mil dieciséis cuando salió Char ¿por qué no salió un miembro de un partido político tradicional y salió un independiente? ¿por qué castigaron a la clase política en Valparaíso? o sea ocurre y tiene que ver un poco con todo lo que te dije anteriormente excelente pregunta gracias por la acotación chiquillo habíamos quedado entonces en Frey Padre Frey Montalvo el tipo tuvo un lema que se llamó la revolución en libertad que fue en el fondo promover cambios sociales bajo la institucionalidad política de hecho el gobierno de Frey Montalvo comienza la chilenización del cobre que fue crear Codelco y con Codelco ir comprando las acciones de las empresas norteamericanas que eran las principales cupríferas de Chile hasta que Codelco se convirtió en la principal cuprífera del mundo ¿ya? con las minas más grandes que era Chukicamara y el teniente en esa época ¿ya? hay una reforma educacional que establece ocho años de escolaridad obligatoria eso se cambió a comienzos de los 2000 pasó a ser 12 años ¿ya? hay una reforma universitaria entre tanto el intercanto ocurre el Concilio Vaticano II que cambia la lógica de la Iglesia Católica y la abre ¿y por qué es importante? porque el presidente era demócrata cristiano o sea era creyente ¿ya? ocurre una reforma agraria durante esta época que marca el fin de esa hacienda colonial que hablaba hace un par de semanas atrás se marca el fin con la reforma agraria cuando se comienzan a dividir estas grandes propiedades agrarias ¿ya? y por último pero no menos importante tenemos a nuestro querido bueno no sé si querido por todos pero Salvador Allende el Chicho como le diría la gente Allende Allende es el ejemplo claro del que el que sigue la consigue Allende comenzó a ser candidato a la presidencia en esta época en 1952 que la logró en 1970 fue el primer presidente socialista electo democráticamente en el mundo o sea rompiendo todo paradigma del marxismo que decía que el socialismo el comunismo llegaba al poder de vía por vía armada o sea por la revuelta Allende llegó por vía democrática ¿ya? bueno duraste el 73 todos saben lo que pasó el 11 de septiembre si son extranjeros se los recusumiré hubo un golpe de estado las fuerzas armadas y de orden se rebelaron contra Allende bombardearon la moneda ese otro tema por ejemplo que se le critica a la clase política volviendo a lo que comentaba Karen creo que es unos minutos atrás cuando salen los partidos políticos más conservadores que apoyaron el golpe a decir que cómo puede ser que se destruyan monumentos como la estatua baquedano se le olvida que los militares bombardearon la moneda ellos apoyaron eso o sea ese tema de los problemas de discurso son los que hacen que la clase política quede desprestigiada ¿no? este chiquillo es un paneo solamente súper rápido no vamos a entrar en detalle en cada uno de estos presidentes pero sí que al menos lo ubiquen de caracho la gran mayoría bueno aceptando la anarquía que hubieron como 20 presidentes por eso no colocamos fotos bien aquí tenemos tres presidentes chiquillos que probablemente marcaron de forma significativa esta época presidencialista Pedro Guerra Cerda te dije fue profesor él promovió la idea de la educación en los niños en los jóvenes ya que era la herramienta para el progreso para tecnificar el país porque él necesitaba mano de obra calificada o sea estudiantes de una carrera técnica para poder hacer funcionar las industrias que quería promover el país ¿no? él murió de una tuberculosis en 1941 ¿ok? Eduardo Frei Montalva fue quien llegó a cargo la reforma agraria la radicalizó la profundizó hizo que en el fondo la gran propiedad agraria desapareciera en Chile dije la chilinización del cobre reforma educacional de hecho en esta época aproximadamente que también se crean las corvis un poquito antes quizás las corporaciones de vivienda como de ahí viene el nombre de la corvi que está capo en Quillona la corvi la corporación de vivienda de hecho en algunas casas que hay caminando por la población corvi te vas a dar cuenta que tiene un lugar que dice corporación de vivienda y la fecha ¿ya? porque se promovió el desarrollo de la vivienda en esta época ¿ya? para ir dejando ese hacinamiento del que hablamos en la época de la cuestión social ir dejándolo atrás y convertirnos ya en o mejor dicho en un país donde la vivienda es accesible ¿ya? donde las familias pueden vivir no todas apiñadas con los padres los nietos los hijos para cada familia tendrá su hogar y de hecho si ustedes pasan por ahí ven las casas de la corvi son bastante bastante robustas son grandes son espaciosas o sea eso también te habla ojo te habla de la lógica familiar de la época en esta época las familias tendrían a tener 3, 4 hijos y fuimos reduciendo la cantidad de hijos hasta el día de hoy que estamos cercanos a un hijo por familia ¿ya? cuando lleguemos a menos de uno tenemos que preocuparnos porque la población se va a ir envejeciendo cosa que ocurre por ejemplo en Japón ¿ya? donde dejaron de tener hijos prefirieron tener perros hijos o gatos hijos y hoy en día hay una alta concentración de población adulta mayor y poca población de niños ¿ya? y por último tenemos al Chicho a Salvador Allende el cerebro lamentablemente por la forma en que terminó su gobierno ningún gobierno sea del color político que sea tiene que terminar de esa forma chiquillos con un bombardador panaceo de gobierno y exigiendo por la fuerza que deje el poder o va a correr sangre siempre las cosas tienen que tener una solución que no recurra a la violencia física ¿ya? al uso de las armas bueno Allende con Allende se radicalizó todo la reforma agraria se convirtió en más radical se expropiaba sin pagar la compensación pertinente se en el fondo se tomaron los capitales norteamericanos de cobre que existían para dejárselo para las empresas chilenas hubo una fuerte influencia de Estados Unidos en el golpe de Estado sí ellos mismos lo reconocen ya ellos motivaron a través sobre todo de Agustín Edwards el dueño del Mercurio que fue incluso expulsado del Colegio de Periodistas de Chile por todo lo que hizo en contra del Estado chileno durante el gobierno de Allende ¿no? ahí va a que se ubican estos tres mi favorito personal Pedrito con el corazón ¿ya? además me cae bien porque dignificaba el labor docente para él era la profesión más importante que existía del presidencialismo me importa que abordemos los gobiernos radicales los gobiernos radicales chiquillos para que sepan ya 1938 1952 es decir son los gobiernos de Pedro Guirre Cerda Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videra ¿qué caracterizó a estos gobiernos radicales? el impulso a la educación y a la industria ¿ya? ¿qué educación me dirá usted? sobre todo la educación técnico profesional y técnico industrial ¿ya? ¿por qué? porque entendían que si yo quería promover la industria necesitaba mano de obra calificada tenía que tener un estudiante un muchacho que supiera de electricidad para estar en una industria evidentemente para que haga el cableado haga la mantención alguien que sepa mecánica también algún técnico en contabilidad también ¿ya? o sea pensando siempre esta educación con un fin mayor que era en el fondo el desarrollo del país ¿ya? la industria hablamos yo te nombré algunas como ejemplo la CTC se creó la ENAP se creó la ENAMI que todavía existe en la CTC ya no Chile Films ¿ya? que era público en aquella época y ANSA como empresa azucarera o sea se crearon industrias en sectores claves la compañía de acero del pacífico la CAP que nosotros coloquialmente conocemos como la usina de Huachipato ¿ya? porque por si acaso el hierro que se sacaba en Chile o que se saca todavía en pequeñas cantidades está en el norte chico en la región de Coquimbo y que sea de la región de Atacama pero es transportado a la región de Bío Bío a Huachipato y ahí no se trabajaba por si acaso ¿ya? ahora bien ¿cuál fue el gran aporte que hicieron estos tipos los radicales? el modelo EASY EASY PISY LIMO SQUISY el modelo EASY es industrialización sustitutiva de importaciones eso significan las siglas EASY industrialización sustitutiva de importaciones ¿ya? el modelo EASY a mis estimados tiene a la base la teoría de la dependencia ¿qué dice la teoría de la dependencia chiquillo? establece que hay países que son dependientes económicamente y otros países que son independientes económicamente los países dependientes son países subdesarrollados que principalmente producen materias primas ¿y qué es una materia prima? es un bien que no tiene una mayor elaboración por ejemplo concentrado de cobre y por otro lado un país económicamente independiente chiquillos tiene la característica de poseer una capacidad industrial de producir bienes elaborados por ejemplo tomo el concentrado de cobre y construyo circuitos integrados que están hechos con una placa de cobre eso ese paso es lo que nos faltó a nosotros como país por ejemplo a nivel menor existe en Chile ojo por ejemplo el vino sería un ejemplo de un producto elaborado el vino proviene de la uva una uva que se machaca se mete en una barrica se deja añejar en un cuanto tiempo y después se embotella esos chiquillos tienen un valor extra de hecho ¿cuánto sale un kilo de uva? voy a inventar el peso porque la verdad que no me acuerdo depende también del agua vamos a pensar mil pesos lucas el kilo de uva ¿cuánto sale una botella de vino? seis mil cuatro mil cinco mil pesos dependiendo del vino que sea evidentemente cien no sé un vino hiper mega reserva que te cuesta un millón hay vinos que te cuestan un millón de pesos pero en el fondo el valor de la materia prima siempre va a ser menor que el producto del bien elaborado entonces para elaborar productos yo requiero mano de obra tecnología industria ¿ya? en Chile se desarrolló en algunos sectores en la vitivinícola en las conservas por ejemplo las conservas que hacen que un producto dure más por ejemplo yo compro una piña en la feria la pelo la corto la corto en rodajita me durará en el frío unos tres días cuatro días y se empieza a poner vinagre en cambio si esa piña la pongo en conserva le va a durar uno o dos años hay un valor agregado que se le entrega al producto y eso fue lo que eso era lo que necesitaba Chile ¿ya? a nivel sobre todo pensando en la riqueza mineral que tenía el país la riqueza cuprífera que tenía el país en los minerales que existían ¿ya? todo eso fue lo que intentó impulsar motivar el modelo ISI ¿ya? el desarrollo industrial producir manufactura que es una manufactura es un producto elaborado ¿ya? eso se intentó hacer en Chile lamentablemente no funcionó ¿ya? ¿dónde se desarrollaba esta manufactura esta actividad industrial en sectores claves donde Chile tuviese ventajas comparativas ¿qué es una ventaja comparativa? es un plus es un más que tiene mi producto quizá por ejemplo el vino chileno el vino chileno ¿qué plus tiene? es que el clima hace que la uva tenga un sabor más rico porque quizá en el valle de Colchagua los vientos la influencia oceánica hace que el agua sea más compacta que sea más carnosa y que cuando yo la aplasto para generar vino de un vino más rico ¿no? ese yo ¿no? pero era en el fondo eso nos faltaba para eso para lograr esto ¿qué se creó? el gobierno de Pedro de Reserva durante esta época se crea la Corfo la Corporación de Fomento la Corfo chiquillos hasta el día de hoy existen de hecho existen los créditos Corfo que según ustedes ese emprendedor puede recurrir a ellos lo que hacía la Corfo o lo que era la Corfo mejor dicho era una institución una organización que se dedicaba a hacer préstamos de dinero para motivar el desarrollo de iniciativa privada ¿ya? por ejemplo yo como pequeño emprendedor quiero poner una fábrica de conservas de frutillas no pero no tengo la plata tengo la idea tengo todo pero no tengo la plata voy a la Corfo pido un crédito digo mira este es mi proyecto y ellos me van a decir mira te podemos prestar esta cantidad de plata con esta tasa de interés para que la pagues en tantos años ya acuerdo de mano me pasan el préstamo yo compro la maquinaria necesaria para hacer conservas me pongo a usar conservas y después devuelvo esa plata ¿ya? esa era la idea de la Corfo era en el fondo una instancia que me permitiera fomentar el desarrollo de iniciativas privadas en Chile surgió con una opinión en particular que era esta iniciativa privada apuntara a reconstruir el país tras un grave terremoto que afecta a Chillán en el año 39 aproximadamente ¿ya? entonces ¿por qué es tan importante esto? el modelo ese chiquillo se desarrolló en Chile desde la década de 1940 hasta 1975 76 ya entrando en dictadura militar cuando se cortó el modelo es un modelo que en el papel suena excelente en el fondo no tiene prácticamente puntos flacos porque en el fondo promueve el desarrollo industrial de tu país claro vas a invertir dinero pero después lo vas a recuperar y tu país va a comenzar a florecer y a crecer ahora bien profe ¿por qué no funcionó? no funcionó porque la clase política y sobre todo esta clase política más tradicional estaba eh tenía una mentalidad muy atrasada para la época tenía una mentalidad colonial ¿de qué me refiero con esto? ellos pensaban en que la forma más segura de obtener riqueza era las rentas en el fondo era ser rentista era vivir del arriendo ¿no? en el fondo o de actividades seguras como la agricultura ¿ya? no atreverse a todo esto que era una apuesta que podía fracasar es parte de pero que pintaba para generar grandes ganancias y que el país explotara y nos convirtiéramos en una potencia regional ¿ya? en un país que ya no dependiera de los productos extranjeros sino que nosotros produjéramos estos elementos y nosotros exportar hacia afuera ¿ya? no se pudo porque la clase económica la clase política dijo no, no, no es muy arriesgado ¿sabéis que no me voy a arriesgar? puedo perder mucha plata así que no, dejemos hasta acá el modelo ¿sabéis que no? no, no quiero seguir con esto de hecho chiquillos para que se hagan una idea hasta el día de hoy los grandes economistas ¿ya? que estén en las grandes universidades han planteado que el principal problema que tiene Chile para lograr el desarrollo es su clase dirigente porque su clase dirigente le teme a la inversión chiquita le temen a los capitales de riesgo que se llaman economía temen tirarse a la piscina ¿y por qué temen? porque están acostumbrados siempre a ganar y les da miedo probar con algo diferente ¿por qué creen chiquillos que las principales inversiones económicas en este país son la minería extractiva la agricultura extractiva ¿ya? y no hay manufactura no hay industria en este país es por eso porque atreverse con una faena industrial es riesgoso económicamente hablando hay una posibilidad de que fracase no funcione y me vaya a la quiebra pero también está la posibilidad de que todo me salga perfectamente bien y me vuelva el doble el triple de millonario miren a Elon Musk por ejemplo en la actualidad que con Tesla el tipo se volvió archi requete contra millonario el loco está literalmente podrido en plata ¿ya? y el tipo inventa cosas nuevas por ejemplo cuando el tipo lanzó Tesla por ejemplo los autos eléctricos estos autos híbridos y creyó en esta idea del auto eléctrico y la empujó la empujó la empujó las grandes automotores decían ah estáis puros leseando compadre esto no va a funcionar no van a cambiar el petróleo el jugo de dinosaurio no se cambia compadre y menos la hora el tipo tiene ciento y tantos mil millones de dólares porque se atrevió también el tipo no era pobre pero el tipo se atrevió se la jugó como si se coloquialmente se mojó el potito se tiró a la piscina eso es lo que le falta a la clase económica y eso fue lo que intentó hacer Chile con el modelo Easy lamentablemente fracasó dudas consultas preguntas sobre estos chiquillos chiquillas chiquilles algo que les lleve la atención de esto algo que quieran aportar de su experiencia de lo que hayan vivido de lo que conozcan ¿ya? yo consulta consulta ¿fueron los gobiernos radicales los que crearon la educación normalista? creo que es anterior no tengo la certeza ¿ya? no te voy a mentir tendría que buscarlo y responderte creo que no creo que es anterior déjame dame un segundo y lo voy a buscar porque creo que no me puedo equivocar por eso te digo las escuelas normales en Chile surgen en 1840 lo que sí según acá lo que estoy mirando yo en memoria chilena me metí en el teléfono dice eso lo que sí te puedo decir yo que los radicales lo que hicieron fue darle impulso a la educación técnica ¿ya? ellos crearon en los gobiernos radicales se crea la UTEM la universidad técnica ¿ya? ellos sí dieron ese enfoque pensando en que esta es lógica necesito mano de obra calificada necesito ingenieros necesito técnicos si quiero poner una industria una fábrica por lo tanto tengo que preparar chiquillos jóvenes adultos para eso pongamos escuelas técnicas eso fue como su línea de pensamiento ¿ya? así que eso es más o menos de los radicales chiquillos muchas gracias por la pregunta de hecho aquí tenemos algunos ejemplos quizás los que somos mayores hay algunos logos que nos vamos a reconocer por ejemplo el de CTC que hoy en día probablemente los que tienen menos de 20 que tienen 20 años o menos no lo van a conocer ¿ya? pero los que tenemos más de 20 25 30 30 y algo acordamos el logo de la CTC la CTC chiquillos la ENAP la Empresa Nacional del Petróleo la que están ahí en la desembocadora del río Concagua ¿ya? la ENAMI que está en Ventanas ¿ya? de hecho no sé si ustedes habrán alguna vez visto el tren que pasa con el concentrado de cobre que va desde Los Andes a o del interior de la región va a Ventana y llega con el concentrado allá y después va de vuelta ¿ya? la ENAMI el logo original de la Corfo la Corfo hoy en día no tiene ese logo ¿ya? tiene un logo diferente Chile Films ¿ya? nosotros por lo general muchos de los programas de TV que vimos a lo largo de nuestra vida fueron grabados en los estudios de Chile Films ¿ya? y fue creada por el Estado de Chile porque entendía que el entretenimiento o la información audiovisual era clave también recuerden chiquillos que quizás muchos no lo sabrán por un tema etario pero antiguamente uno cuando iba al cine ni siquiera fue mi época mucho antes ibas al cine daban cápsulas informativas del mundo como que estaba ocurriendo en el mundo noticias cosas por el estilo era el medio que tenía la gente de informarse de manera audiovisual antes de que se masificara la televisión en Chile recuerden que el boom de la tele en Chile o comienza a ingresar con un poquito más de esfuerzo este es el mundial del 72 pero 62 ¿ya? ahí comenzó ya a entrar con más ganas la tele hasta que al final ya en los 80 y los 90 se convirtió en algo básico que nos acompañó ¿ya? bueno y la llanza chiquillos ustedes saben cómo se hace el azúcar ¿cierto? ¿cómo llanza hacía el azúcar? sí con la remolacha exacto y ¿alguien recuerda la craft? sí estaba en Viña la que estaba en Viña claro ¿y ellos con qué la hacían? con caña de azúcar exacto ahí están chiquillos las dos formas con las que tienen de hacer azúcar de hecho hay una villa que se llama Villa Dulce en Viña creo que es la que estaba cerquita de donde estaba la craft tenía una compañera de la universidad que era de ese sector y rallaba la mamá con el tema de la craft y lo amaba ¿no? ya chiquillos pero ya ahí aprendieron algo nuevo de hecho el azúcar que tú generalmente consumías en Chile no sé cómo será hoy en día si seguiré igual era con la remolacha lo que nosotros llamamos la betarraga pero es una una remolacha especial la azucarera de hecho que tiene unas características bien particulares que te permiten extraer la azúcar ese azúcar que nosotros le echamos al tecito al cafecito que le echan al chiquito ¿no? así que ahí están esos logos chiquillos para que ustedes los vayan ubicando si son de 30 para arriba como yo van a sentir algo de nostalgia que saliendo algunos logos si son más jóvenes van a decir ¿y esos logos? ¿de dónde son? ¿ya? y ahí en el fondo que ustedes pueden explicar en su cuadernito chiquillos también cómo se aplicó el modelo en Chile recuerden que en ese caso Chile lo que intentó hacer fue establecer industrias en sectores estratégicos por ejemplo la NAP se preocupaba del petróleo petróleo que en Chile no se producía o bien se producía en muy pequeña cantidad ¿ya? pero la mayoría del petróleo se importa y todo el proceso químico para separar este crudo de petróleo este barril de crudo se separa del petróleo que se le echa al vehículo la benzina se extrae el aceite y otros productos que por ejemplo se ocupan en la industria de belleza ¿ya? hay jabones que están hechos en base a los residuos del petróleo por si no lo sabían la CTC Telefonía y Comunicaciones ¿ya? Compañía de Teléfonos de Chile se llamaba la CTC también existió la empresa de telecomunicaciones la Entel ¿ya? la Empresa Nacional de Minería la Enami recuerden que Chile era un país con vocación minera ¿ok? Chile Films el entretenimiento la TV y el azúcar que tiene que ver con la alimentación o sea siempre recuerden que fueron en una primera etapa sectores estratégicos de la producción los que se preocupó el modelo Easy ¿ya? bien chiquillos nos quedan dos minutitos yo no quiero avanzar más por tema de no dejar la clase cortada vamos a quedar hasta la diapositiva 12 mañana sí o sí terminamos esto chiquillos ¿ya? mañana vamos a terminar esto vamos a dar la pregunta esencial y quizás vamos a dejar chiquillos un lapso de tiempo bien breve para mostrarle algunas herramientas de Google Classroom ¿ya? porque no sé si a ustedes su tutora que es María Fernanda le habrá hecho llegar su correo institucional ¿ya? a ver ¿qué dice el chatcito? dicen que no no ya no importa no importa chiquillos entonces lo que vamos a hacer es un poquito conocer eso ¿ya? conocer un poquito el interior del Classroom desde el teléfono ¿ya? pensando que quizás muchos de ustedes van a trabajar desde el teléfono ir haciendo el paralelismo entre teléfono y computadora ¿ya? de hecho pensando en que ustedes probablemente la gran mayoría de ustedes se maneja por teléfono ¿cierto? más que con computadora o se manejan con computadora teléfono teléfono ¿ven? así que les vamos a a enseñar esta pregunta chiquillos es una pregunta que solamente quiero que la vayan desarrollando en el fondo las preguntas que yo puse son excusas para que ustedes tengan la materia en su cuaderno ¿ya? cuando lleguemos a la pregunta esencial que viene al final la pregunta esencial siempre va a venir al final del PPT ¿ya? las que van entre medio son preguntas de ir trabajando contenidos de desarrollando ideas ¿ya? como de un trabajo en clase la pregunta esencial siempre va a venir al final ¿ya? así que por eso ¿ya? la mayoría trabaja del teléfono así que la idea es poder mostrarles cómo se vería desde el teléfono ¿ya? para que ustedes cuando se lleguen frente a la situación no les sea algo tampoco tan nuevo ni tan diferente así como que por fin no sé qué hacer ¿ya? y si alguien tiene Huawei chiquillos me van a perdonar pero para Huawei ya estamos viendo cómo solucionar el problema así que sorry 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 de verdad de todo corazón ya chiquillos estamos en la hora son las 4.15 ¿ya? les agradezco mucho que hayan asistido espero que sigan de igual forma sé cómo